Brian Tracy presenta el curso Fénix sobre la psicología del conocimiento Cinco claves para el establecimiento de metas Al inicio de este curso hice la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras y un amigo mío que ha estado en esta industria por muchos años me dijo una historia que creo que disfrutarán y que pensé que era muy relevante Dijo que invitó como diácono de su iglesia, invitó a un caballero judío que fuera a su iglesia una iglesia cristiana y hablara de la religión en puntos de comparación la religión judía comparada con la religión cristiana Bueno, el caballero judío fue y se paró frente a los feligreses y comenzó su charla diciendo Damas y caballeros, examiné su libro y he examinado nuestros libros y he examinado sus enseñanzas básicas y he examinado nuestras enseñanzas básicas y he llegado a esta conclusión Dijo, la Biblia y el Talmud, todos nuestros libros dicen que las dos más grandes reglas de la vida son el amor a Dios y a nuestros semejantes como a uno mismo Damas y caballeros, todo lo demás serían comentarios Todo lo demás son comentarios Hemos estado trabajando en el campo del éxito por 25 años y nos sentamos alrededor de esa mesa no hace mucho y dijimos, ¿qué es el éxito? ¿cuáles son las determinantes del éxito? Y la conclusión unánime simplemente es esta Damas y caballeros, el éxito son las metas y todo lo demás son comentarios El éxito son las metas y todo lo demás son comentarios Y no creo que haya nada que ustedes aprendan que sea más cierto que esto Durante este curso hablamos de muchas leyes diferentes la ley de atracción, de correspondencia, de las creencias, expectativas, etc. Pero se encontró que la única forma de utilizar todas estas leyes La forma más fácil de utilizar todas las leyes es simplemente establecer una meta Cuando establece una meta, ¿en qué cree? Una meta Lo que espera que pase, una meta ¿Qué atrae hacia su vida? Personas y circunstancias que están en armonía con su meta ¿Qué efecto tiene la ley de correspondencia sobre usted? Su mundo exterior estará en armonía con su mundo interior Una meta ¿Sobre qué se concentra? Su meta ¿Qué planta en su subconsciente? Su meta ¿Qué usa para la ley de sustitución? Una meta Una meta hace posible que usted pueda unir todas las leyes del universo Para ayudarle a tener éxito sin siquiera pensar en ninguna de las leyes Es por eso que en todos los estudios de hombres y mujeres de éxito Encontrará una intensa orientación hacia las metas Y sin embargo, aún sabiendo eso, aún sabiendo que el éxito depende de las metas Depende en forma crucial de las metas Hemos visto que menos de un 5% de la población tiene metas Es todo Una vez escribí un papel o un artículo para un periódico Y la cita que sacaron del periódico fue Aquellos que no tienen metas se condenan para siempre a trabajar para aquellos que las tienen Si no tiene metas para su vida, estará condenado para siempre a ayudar a otras personas a lograr sus metas De hecho, en 1953, uno de los famosos estudios En 1953, en la Universidad de Yale, hicieron un estudio en la clase de graduación de los estudiantes de último año Y entre otras cosas, les preguntaron ¿Tienes metas? ¿Has hecho planes para lograrlas? Y descubrieron que sólo un 3% de los futuros graduados Una de las clases más favorecidas que se hayan graduado en la Liga de Marfil de América Tenía metas Volvieron en 1973, 20 años más tarde Y les preguntaron, entre otras cosas ¿Cuánto dinero vale ahora contra lo que valía en 1953? Y descubrieron que el 3% que había establecido metas al principio de sus carreras Valía más en términos financieros que todo el otro 97% junto Este es un logro fenomenal, pero no es poco común De hecho, todas las estadísticas que he visto sobre el establecimiento de metas Y he sido un fanático del tema del establecimiento de metas Muestra que sólo un 3%, uno en 30, tiene metas claras y específicas por escrito Con planes de acción para su logro Y permítanme decirles esto La habilidad para establecer metas Y la habilidad para hacer planes de acción para su logro Es la habilidad maestra del éxito Es la habilidad maestra Es la habilidad única, más importante que podrá aprender Y durante el curso de lo que vamos a hablar ahora Si puede aprender a establecer y lograr una meta importante Será lo más importante que pueda descubrir Más importante que las matemáticas, que la ciencia Más importante que la tecnología, que la habilidad en las ventas Es la habilidad para establecer metas Una vez que haya establecido metas Logrará desencadenar lo que llamamos El mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas del cerebro El mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas Es el mecanismo que una vez que ha programado el cerebro O impreso el cerebro en su subconsciente Tenderá a moverse en forma automática Sin errar hacia la meta Y su meta tenderá a moverse hacia usted Es casi como si hubiera puesto en movimiento Toda una serie de fuerzas cósmicas Que hacen que se mueva sin errar Aunque no sepa dónde está la meta Hablaremos de eso y por qué eso funciona Más adelante Es decir, que dentro de usted Está un mecanismo que lo llevará sin errar Hacia lo que usted quiere lograr Mientras sepa lo que es El gran H.L. Hunt El multimillonario petrolero Dijo cuando le preguntaron sus secretos Para el éxito en un programa de televisión Solo hay dos cosas que necesitan saberse Para tener éxito Número uno Decida exactamente lo que quiere Dijo Número dos Determine el precio que va a tener que pagar Y después resuélvase a pagar ese precio El problema es que la mayoría de las personas No saben lo que quieren En nuestra civilización, en la sociedad Cualquiera puede tener lo que desee en la vida Pero un 90% de la población Tiene o una idea vaga de lo que desea O no tiene ninguna idea Y para cuando se termine esta sesión Estoy seguro de que esto lo habrá hecho cambiar El establecer metas es la habilidad maestra del éxito Creo que el establecimiento de metas Debería enseñarse desde el jardín de niños Y durante todos los años de escuela Debería haber un cierto módulo Y un cierto proceso de enseñanza A los jóvenes establecer metas Garantizaría un mayor éxito Más rápida y fácilmente en la vida Que cualquier otra habilidad Que se pueda aprender Sin importar que edad tenga Sin importar donde esté hoy Entre más pronto aprenda A desarrollar la habilidad maestra del éxito Y a practicar por repetición Una y otra vez Hasta que esté completamente enfocado Como un ser humano Que logra metas Más pronto aprenderá Más rápido logrará grandes cosas en la vida Un punto interesante Todos tenemos lo que llamamos Mecanismo de fracaso en la vida El mecanismo de fracaso Se activa automáticamente La gran mayoría de las personas Fracasa para no vivir con todo su potencial Fracasan y no llegan a ser Lo que son capaces de ser Más de un 80% Y el mecanismo de fracaso Es lo que llamamos La zona de confort Es la tendencia de entrar en la zona de confort Y hacer lo que es sencillo Evitar hacer los esfuerzos necesarios Para tener éxito Y este mecanismo de fracaso Se activa automáticamente Desde el momento en que éramos niños Ya hemos aprendido el principio del placer Nos dirigimos hacia lo que es placentero Lo que es fácil Lo que es divertido Lo que se disfruta Y nos alejamos de lo que es incómodo Difícil O de la disciplina que demanda esfuerzo Etcétera Sin embargo La única forma de erradicar Ese mecanismo de fracaso Es activando nuestro mecanismo de éxito Y su mecanismo de éxito Está desencadenado Por una meta Cuando escribe una meta Erradica El mecanismo de fracaso Cuando establece una meta Erradica el mecanismo de fracaso Cuando establece una meta Libera energía positiva Forma dirección y deseo Le da persistencia Claridad de pensamiento Le da intensidad Propósito Y lo mueve hacia la búsqueda De su objetivo La única forma en la que puede romper La zona de confort Es estableciendo metas Que son progresivamente más altas Que cualquier cosa que haya logrado Todos los líderes De los estudios Que he inspeccionado En pocos años Toman como hábito Hábito consciente El no quedarse atrapados En la zona de confort Siempre están conscientes De que la tendencia natural Es deslizarse Tomarlo con calma Así que siempre están estableciendo Metas solo un poco más altas Que las que acaban de lograr Siempre luchando Siempre llegando Más allá de cualquier cosa Que hayan hecho antes Los mantiene en crecimiento Los mantiene vivos Los mantiene alertas Los mantiene brillantes Y los mantiene con éxito Ahora sabemos por cierto Que el logro de metas Es automático Se tiene un mecanismo cibernético Una vez que ha programado Una meta en su mente Va en su busca automáticamente El problema es que no establecemos metas Como seres humanos Somos un organismo que logra metas Estamos felices cuando logramos una meta El único momento en que estamos Completamente vivos Es cuando trabajamos hacia algo Que es importante para nosotros Necesitamos ese sentido De significado y propósito Ese sentido de dirección De significado en su vida La pregunta no es ¿Por qué las personas No logran metas? Lograr las metas es automático La pregunta es ¿Por qué las personas No establecen metas? He escuchado por años Antes de que comenzara A trabajar sobre este tema Se supone que establezcas metas Y he hablado con quienes Han leído libros Y tomado los cursos Y les digo ¿Tienen metas por escrito? Y no tienen ninguna meta Yo empecé a estudiar La psicología Del establecimiento de metas Y descubrí que hay cuatro razones Importantes Por las que las personas No establecen metas Aunque saben que deberían Saben que son importantes Y se los han dicho Una y otra vez Y hasta que entienda Estas cuatro razones Y sepa cómo funcionan Sobre usted En forma inconsciente No podremos continuar Así que hablemos de ellas ¿Por qué las personas No establecen metas? La primera razón Por la que las personas No establecen metas Es que no se dan cuenta De la importancia de ellas No se dan cuenta De la importancia De las metas ¿Qué significa esto? Significa que Usted y yo Somos producto De nuestra crianza O usted y yo Somos producto De nuestra influencia paterna Nuestros hermanos Hermanas, amigos Familia Si creció en una casa Donde sus padres No enfatizaban las metas No hablaban de metas No lo alentaban A que usted estableciera Metas a temprana edad ¿Sabe qué pasa? Pues que puede crecer Y convertirse en adulto Y ni siquiera saber Que existe tal cosa Como las metas En el mundo En los estudios De quien tiene éxito En América Descubrieron algo interesante Que la conversación En la mesa familiar Era una determinante Importante Del carácter De los niños Que crecían Y salían De esa casa Que si la conversación Estaba orientada Hacia las metas Hacia el éxito Hacia los logros Entonces los jóvenes Crecían Creyendo y trabajando Hacia las metas En forma tan natural Como si usaran un tenedor O un cuchillo O se lavaran las manos Así que la mayoría No se da cuenta De la importancia de esto Por favor entienda Que el establecimiento De metas Es importante Es vital para el éxito Y lo más noble Que una persona Puede hacer por sus hijos Es ayudarlos Es ayudarlos a establecer Metas realistas Que valgan la pena Desde temprana edad Y después darles Todo el apoyo posible Para que logren estas metas La segunda razón Por la que no establecen metas Vea si esto se aplica a usted Es que no saben cómo Lo sorprendente Y cuando comencé A estudiar este tema Descubrí Que todo el mundo Necesita establecer metas Es muy importante Establecerlas Debe establecer metas Y ponerse un límite Para lograrlas El hecho es que Realmente no había Una metodología Para el establecimiento De metas Y en este curso Le enseñaré Una metodología De establecimiento De metas Que es pura dinamita Se considera Una de las mejores Metodologías Para el establecimiento De metas Pero si no sabe Cómo establecerlas Yo podría decirle Todo el día Que lo haga Y no le serviría De nada Puede asistir Hasta 12 o 15 años A la escuela Y nunca asistir A una hora De establecimiento De metas Imagine De 12 a 15 años Yo tomé Un curso De posgrado En comercio En una universidad Importante Y nunca invirtieron Ni siquiera Una hora Para hablar De cómo establecer Metas Y de cómo lograrlas Ni tampoco Nunca hablaron De la habilidad Maestra De el éxito Bueno pues Después de este curso Usted sabrá Cómo establecerlas Será muy fácil Otra razón Por la que las personas No establecen metas Y esto va en orden De importancia creciente Es por temor Al rechazo El temor Al rechazo Ya hablamos De eso antes Uno de los temores Más profundos Y poderosos En nuestra vida Es el temor De ser criticado O ridiculizado Por los demás Y todos nosotros De niños Cuando éramos jóvenes Decíamos Quiero hacer esto Quiero ser un bombero Quiero ir aquí Quiero ir allá Y alguien nos decía Ah eso es estúpido No podrás lograrlo O no seas tonto O eres muy pequeño Etcétera Lo que aprendimos Desde muy temprana edad Es que si hablábamos De una meta O de algo Que parecía superior A nuestra capacidad Las personas más importantes En nuestra vida Nos ridiculizarían Y nos criticarían Y nos harían sentir mal Y pequeños Así que inconscientemente Tomamos una decisión Si quieres llevarte bien Tienes que ir con la corriente Así que no hablamos De nuestras metas Y de ese modo Nadie nos critica Y de adultos Caemos en la trampa Es un hábito inconsciente Caemos en la trampa De no establecer metas Ni hablar de metas Ni pensar en metas Para que nadie nos critique Y un 80 o un 90% De las personas Que le rodean Si les dice Que va a hacer cualquier cosa Desde encontrar un nuevo lugar Para estacionarse Hasta encontrar un nuevo empleo O un nuevo matrimonio Le van a decir Que no podrá hacerlo Le darán todas las razones Y tratarán de desalentarlo De hacer cualquier cosa Diferente a lo que está haciendo ahora Esta es la clave Mantenga sus metas confidenciales Mantenga sus metas confidenciales No discuta sus metas con nadie La gran mayoría de las personas Se sienten amenazadas Por cualquiera que tenga una meta Se preocupan Los hace sentir inferiores Porque ellos no tienen metas propias Así que solo discuta sus metas Con personas que también tengan metas propias Con personas cercanas Cuya ayuda usted necesitará para lograrlas No discuta sus metas con personas al azar No les dé oportunidad de derrumbarlas La cuarta razón Por la que las personas no establecen metas Y es lo primero de la lista Lo peor de todo Es nuestro viejo amigo Viejo enemigo Si lo desea El temor al fracaso El temor al fracaso Es la razón número uno Por la que las personas fracasan en su vida adulta El temor al fracaso El no puedo Tal vez pierda mi dinero Tal vez pierda mi tiempo Tal vez pierda mi inversión No puedo No puedo Nos hace ponernos tensos Y estresados Nuestro corazón late Nuestro estómago da un vuelco El temor al fracaso El temor al fracaso es la razón número uno Por la que no logramos las cosas Y el fracaso en la vida Se debe a ese temor Que nos impide intentar algo Y la razón por la que las personas temen al fracaso Es porque no lo entienden No entienden este punto crítico Si usted puede entender este punto Toda su vida podrá cambiar Simplemente es esto Es imposible lograr algo sin fracasar Que el fracaso es una parte indispensable Del éxito El fracaso es esencial para el éxito Si evade el fracaso No podrá tener éxito Cada gran éxito en la historia humana Ha sido un fracaso Hasta el momento de su éxito La clave del éxito es fracasar Fracasar y fracasar Y seguir adelante Es continuar aprendiendo Con todo lo que sale mal Con los retrocesos Con los obstáculos Con las decepciones Párese en seco y diga ¿Qué puedo aprender de esta situación? Use la ley de sustitución Y derive una valiosa lección De cada fracaso Recuerde que hablamos sobre Volverse un paranoide inverso Expectativas de confianza Cada vez que algo salga mal Estúdielo y diga Me pregunto por qué me está pasando esto Y descubrirá que en cada retroceso O desventaja Como dijo Napoleón Gila en su libro Hay una lección valiosa Una oportunidad o un beneficio Que puede encontrar si lo busca Las personas de éxito Los líderes Son personas que nunca usan La palabra fracaso Ni piensan en esa palabra Thomas J. Watson El fundador de IBM Dijo cuando una vez le preguntó A un joven Señor Watson ¿Qué puedo hacer Para tener más éxito? El señor Watson dijo Sin dudar Duplica tu tasa de fracasos Duplica tu tasa de fracasos ¿Por qué? Pues porque Dejaré esto aquí Es porque Si estudia las biografías De hombres y mujeres de éxito Si estudia la vida de una persona Como Thomas Edison Uno de los mayores fracasos De la historia Thomas Edison En el curso de su vida Patentó 1052 aparatos En la oficina de patentes Y más de mil De esos aparatos Se han convertido Actualmente En productos comerciales Que ganaron Cantidades enormes Edison También fue El mayor fracaso En la historia De la invención Fracasó 7 mil veces Hasta llegar a ser Una planta De la cual Podía De la cual Podía sacar El látex natural Fracasó Cientos y cientos De veces En otros experimentos Más de 11 mil veces En su intento Por lograr hacer El filamento Para la bombilla eléctrica Después de haber fracasado 5 mil veces Salió en los diarios Lo llamaron El disparate De Edison Este intento Por encender De algún modo El mundo Con una bombilla De luz incandescente Todo el mundo Sabía que Debían iluminar su camino Con una linterna De querosén Un joven reportero Le preguntó Señor Edison ¿Por qué insiste En gastar todo este tiempo Y este dinero Si he fracasado 5 mil veces? Y Edison dijo Jovencito Usted no entiende Cómo funciona el mundo No he fracasado Para nada He descubierto con éxito 5 mil formas Que no funcionarán Eso me coloca 5 mil veces más cerca De lo que funcionará Y después de más De 11 mil experimentos Descubrió Descubrió El tuxteno El filamento Impregnado De carbón Que encendió La primera bombilla Eléctrica Y cambió al mundo El coronel Sanders Fue a más de mil Restaurantes Un hombre de 66 años Fue a más de mil Restaurantes A tratar de vender Su receta inicial Antes de encontrar Un restaurante Que le pagó Una regalía De 5 centavos El pollo Pero continuó Usted continuaría Después de 100 200 500 Y mil personas Que le hubieran dicho No Sanders lo hizo Y se convirtió En uno de los hombres Más ricos Mejor conocidos Y más respetados En América Así que Debe entender Que el éxito Y el fracaso Van de la mano Donde existe La posibilidad De éxito También existe La posibilidad De fracaso No hay nada De malo En fracasar En tanto Aprenda De cada lección Y no olvide Si tiene que pasar Por un cierto Número de fracasos Con el fin de aprender Las lecciones Y ganar experiencia Con el fin de lograr Su mejor éxito Entre más rápido Lo haga Más rápido Acabará con los fracasos Entre más errores Tenga Entre más veces Caiga y se levante Y aprenda de ello Más rápido Logrará Lo que es capaz De lograr De acuerdo La segunda parte Del establecimiento De metas Es lo que yo llamo 5 claves Estas 5 claves Son 5 partes clave Del proceso Del establecimiento De metas Que usted debe tener En mente En forma regular La primera parte Clave número 1 Es esta La cosa que más Aterra actualmente En la vida Es el cambio Sin embargo Sabemos que el cambio Es inevitable Que el cambio Es parte del progreso Que no puede tener Progreso sin cambio Que su vida No puede mejorar Sin cambio Sabemos que el cambio Asusta Y existe una tendencia Natural Lo que llamamos Homeostasis Una tendencia natural Para que las personas Se resistan al cambio A empujarlo a un lado A evitarlo A no encararlo A entrar En la zona De confort Como ya dije La zona de confort Es el mayor enemigo Del potencial humano El cambio Asusta A no ser Que esté dirigido Hacia una meta A no ser Que esté dirigido Hacia una meta Esta es la clave Que podemos Sobreponernos Al temor persistente E inconsciente Del cambio Con una simple técnica Y es tomando control De la situación Recuerden que dijimos Que la ley de control Es la ley crítica De la armonía humana Que solo se siente Positivo consigo mismo Al grado en que sienta Que está en control Total de su vida Y las metas Nos permiten Controlar la dirección Del cambio Sabemos que la vida Nunca sigue Sobre una línea recta Por un lapso de tiempo La vida está Componiéndose Mejorando O la vida está Empeorando Y deteriorándose Esto es un hecho Real Recuerde Cuando establecemos metas Podemos controlar La dirección Del cambio Y controlar La dirección Del cambio Es la clave De nuestro éxito Así que todo lo que pasa En nuestra vida Está dirigido Hacia las metas Es decir Hacia algo que queremos Es para mejorar Es la dirección De nuestros más altos Ideales Más que por azar Nadie le teme al cambio Si va en dirección De algo que desea El único cambio Al que tememos Es el cambio Que puede dejarnos Peor De lo que estábamos Y esto nos lleva Al segundo concepto Clave Del establecimiento De metas Es lo que llamamos El área de excelencia Y el concepto Del área de excelencia Es muy simple Lo que dice es Que todo el mundo Tiene talentos Que rotan Alrededor del promedio Estos son talentos Promedio Somos mejores Cocinando Peores en matemáticas Mejores para comunicarnos Peores para vender Mejores para hablar Peores en historia Etcétera Todos tenemos talentos Pero también dice Que todos nosotros Tenemos talentos En alguna parte Que están dentro De un rango excepcional Que cada ser humano Tiene un área De excelencia En la que es En extremo capaz Si puede encontrarla Esa sola persona Ya habíamos hablado De esto Tiene genio En ciertas áreas Y uno de los más Grandes trabajos De la vida adulta Es encontrar su área De excelencia Y llevar todo su corazón Y su alma En su área de excelencia Y volverse muy bueno En esa área Donde tenga cualidades Y habilidades únicas Por ejemplo Tres claves Para su área De excelencia Tres claves críticas La número uno es Atención Atención Las cosas que mantienen Su atención Son un muy buen indicador De dónde puede estar Su área de excelencia Sobre qué le gusta leer Sobre qué le gusta hablar Qué le gusta pensar Qué le gusta estudiar De qué le gusta aprender más Y otra cosa Interés ¿En qué está interesado? ¿Qué lo ha extasiado? ¿O ha sido fascinante Para usted en toda su vida? A veces nos programamos En forma interna Para estar interesados Y para tratar de lograr Las cosas que son mejores Para nosotros Y finalmente Absorción ¿En qué podría absorberse Totalmente? ¿Qué absorbe Completamente su atención? Cuando está trabajando En ello Está pensando en ello Está leyendo sobre ello ¿Qué absorbe por completo Su atención? Atención Interés Y absorción Las tres claves Para encontrar Su área de excelencia Y una de las áreas Más importantes De responsabilidad En la vida Es buscar nuestra área De excelencia Y hasta que lo haga Y se comprometa con ello Podrá lograr su máximo potencial Todo el mundo Tiene un área de excelencia Y la siguiente clave La número tres El área de excelencia Es la número dos La siguiente clave Es lo que se llama Acres de diamantes Y la teoría de los acres Y la teoría de los acres de diamantes Viene de la historia De un viejo granjero Que pasó su vida Buscando diamantes En África Vendió su granja Empacó todo Se fue a buscar diamantes Y se quedó sin dinero Y al fin murió Pobre y sin nadie A su lado Y mientras allá En su granja El nuevo dueño Descubrió uno De los diamantes Más grandes De la historia La filosofía De los acres de diamantes Dice que bajo Sus propios pies Ahora mismo En casi todos los casos Está todo lo que está buscando Ahora contenido Dentro de su propio talento Su propia habilidad Su propia experiencia Sabiduría Conocimiento Su industria Su familia Sus contactos Que en alguna parte Ahora bajo sus propios pies Está la oportunidad Que ha estado buscando No tiene por qué Atravesar el mundo No tiene por qué Mudarse a otra ciudad No tiene por qué cambiar Todo lo que tiene que hacer Es trabajar Sus propios acres de diamantes Pero lo interesante Es que los diamantes No parecen diamantes Como verdaderos diamantes Los diamantes U oportunidades Siempre vienen disfrazados Como trabajo duro La razón Por la que las personas Siempre están buscando En alguna otra parte Es porque no reconocen Que las grandes oportunidades Siempre vienen disfrazadas Como trabajo duro Y se necesita Una tremenda cantidad De esfuerzo Para desarrollarlas Y realizarlas Así que busque Debajo de sus propios pies Para encontrar Sus acres de diamantes Mire hacia sus propios talentos Para encontrar Su área de excelencia Esto es sumamente importante Y el cuarto punto Es la importancia Del equilibrio En la vida Para poder tener Éxito real Deberá tener Metas equilibradas No sólo puede tener Metas que sólo sean dinero No puede tener metas Que sólo vayan En una dirección Debe tener un equilibrio En sus metas Y aquí tenemos Tres áreas La número uno es Necesita metas Personales y familiares Sus metas personales Y familiares Son las metas Que más que cualquier otra cosa Determinan la calidad De su vida emocional Determinan cómo se siente Sobre sí mismo Y su vida Sus metas personales Y familiares Necesita entre tres y cinco Estas son las razones Del porqué Son los porqués De su vida Es por lo que está vivo En primer lugar Por lo que hay que lograr Una vida Que sea significativa Importante Y que pueda disfrutar Y que nunca debe sacrificar Por nada más El segundo juego de metas Son las metas De negocios Y de carrera Sus metas De negocios Y de carrera Son la forma En que usted gana En dónde Cómo O la forma En que cumple Su potencial Como miembro productivo De la sociedad Son la forma En que usted Hace una contribución Estas son el qué Pero no olvide Que no son tan importantes Como el porqué La tendencia natural Si no tenemos cuidado Es que nos vemos Tan atrapados En el qué Las metas De negocio Y de carrera Que olvidamos Las personales Y familiares Por las que comenzamos En primer lugar Y se necesitan De tres a cinco metas En el área De negocios Y de carrera Y el número tres Es la meta Del automejoramiento Las metas De automejoramiento Significan Que debe considerarse A sí mismo Como un proyecto De hágaselo A sí mismo O sea Que se ve A sí mismo Como una Persona Que tiene una capacidad Infinita Pero debe ser Desarrollada Necesita de tres A cinco metas De automejoramiento Sus metas De automejoramiento Son lo que llamamos Los medios Los automejoramientos Son los medios De conseguir El qué Que es lo que Necesita Con el fin De lograr El por qué Un punto más Es este Es el punto número cinco Es la necesidad De un propósito Definido Importante Un propósito Definido Importante Es la meta Es la meta Es la meta número uno En la vida En todos los estudios Que hemos visto En cada estudio Que he examinado En su desempeño pico El alto logro Pronto vuelve A esta ecuación Muy simple Este factor Muy simple Es que Su vida Solo comienza A ser grande Cuando usted se fija Un propósito Definido Importante Una meta Una misión Una meta Que sea más grande Que cualquier otra meta Sencilla En su vida Esto no quiere decir Que no pueda tener Varias metas Puede tener Hasta diez o quince metas pendientes Puede tener hasta doscientas Si quiere Pero debe tener una Si alguien tuviera que despertarlo A medianoche Y lo sacudiera Y le dijera ¿Cuál es tu principal propósito definido? Usted debería poder abrir los ojos Y decirlo rápidamente Su principal propósito definido Debe ser medible En otras palabras No puede tener un propósito principal definido Para ser feliz Una vez Una mujer acudió a mí Y me dijo Que su principal propósito Era la paz mundial Y yo le dije Bueno Para que su principal propósito definido Tenga un significado para usted Para que le dé propósito Y dirección a su vida Debe estar bajo su control Debe ser medible Debe ser específico Debe ser tangible Debe ser algo que pueda hacer Tener o ser Debe ser algo que Cuando lo haya logrado Pueda mirarlo Y decir Aquí está Lo he logrado No puede ser algo nebuloso Porque el establecer Una meta grande Amplia Sin límites Es una forma De engañarnos A nosotros mismos Y no establecer Ninguna Ahora Respecto a su principal propósito Definido Y a sus otras metas Dos puntos Puede tener metas tangibles Y metas intangibles O sea que puede tener Metas cualitativas Que tendrán que ver Con la calidad de su vida O metas tangibles Que tengan que ver Con su ingreso Baja de peso Auto más grande Casa más grande Etcétera Y necesita un equilibrio De esos Y finalmente Necesita metas A corto Y a largo plazo Sus metas A corto plazo Idealmente necesitan 90 días Para una motivación máxima Sus metas A largo plazo Deberán ser Entre 2 y 3 años Para una motivación máxima Y su propósito Definido mayor O su meta mayor Debe llevarse de 2 a 3 años Divididos estos años En periodos de varios meses Dicho esto Les voy a dar Un breve ejercicio Para el establecimiento De metas Voy a hacerles 7 preguntas rápidas Voy a darles 30 a 60 segundos Para responder A estas preguntas Y lo que quiero que hagan Es que escriban Lo más rápido que puedan Las primeras cosas Que les vengan a la mente Y la primera pregunta Es esta ¿Están listos? Saquen un lápiz Y una hoja de papel Lápiz y hoja de papel Ejercicio de establecimiento De metas Aquí está Pregunta número 1 Es ¿Cuáles son Sus 5 valores básicos En la vida? ¿Qué 5 cosas Valora más en la vida? Pregunta número 1 Tiene 60 segundos Para responder esta pregunta A partir de ahora ¿Qué cosas Valora más en la vida? Su casa Su auto Su familia Su ingreso Su trabajo Su carrera Su desarrollo espiritual Su salud Su auto Estéreo Sus nuevos cascos Su inteligencia Su crecimiento Intelectual ¿Cuáles son las 5 cosas Que más valora en la vida? 30 segundos Escriba las primeras 5 cosas Que vengan a su mente Y cuando haya escrito La respuesta A esta pregunta Las 5 cosas Que le llegan a la mente Organícelos en orden de prioridad ¿Cuál es el primero? ¿Cuál sería el número 1 Si tuviera que desechar Los otros 4? ¿Cuál sería el número 2 Si tuviera que desechar Los otros 3? ¿Cuál sería el número 3? Y así sucesivamente Organícelos en orden de prioridad Del número 1 al 5 Muy bien 5 segundos 4 3 2 1 La pregunta 2 Es Escriba sus 3 metas Más importantes en la vida ahora Tiene 30 segundos Escriba sus 3 metas Más importantes en la vida ahora Contando 25 segundos más Escriba las 3 primeras metas Que le vengan a la mente Si no puede pensar en nada más Escriba dinero 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 Pero escribe las 3 primeras metas Que le lleguen a la mente Rápido Bien 10 segundos Es una pregunta fácil 5 4 3 2 1 La pregunta 3 Tiene un minuto ¿Qué haría? ¿Cómo pasaría el tiempo? Si hoy descubriera que solo le quedan 6 meses de vida ¿Cómo pasaría los últimos 6 meses de su vida? Escríbalo Todo lo que haría en esos últimos 6 meses Empieza el conteo Escríbalo Escríbalo como si todo lo que pusiera en esta lista Lo pudiera hacer esos últimos 6 meses Pero si no lo escribiera No podría hacerlo ¿Cómo pasaría ese tiempo? ¿Con quién pasaría ese tiempo? ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Qué querría terminar? ¿Qué querría comenzar? ¿A quién querría ver? ¿Qué telefonemas haría? ¿Qué cuentas incrementaría en sus tarjetas de crédito? En otras palabras ¿Qué haría? Si le quedaran 6 meses de vida Muy bien, 10 segundos Escriba todo lo que pueda pensar Recuerde, si está escrito en esta hoja Frente a usted Puede hacerlo Si olvida escribirlo No podrá hacerlo 5 segundos 4 3 2 1 Otra pregunta ¿Qué haría? ¿En qué cambiaría su vida Si ganara un millón de dólares en la lotería mañana? Si se convirtiera en un millonario al instante ¿Qué haría en forma diferente de lo que está haciendo ahora? Si se volviera un millonario instantáneo ¿Qué haría de diferente? Tiene un minuto para escribir Todo lo que escriba Podrá hacerlo con ese millón de dólares Si no lo escribe No podrá gastarlo No le darán ese millón de dólares Es muy interesante Que cuando a la mayoría de las personas Se les pregunta esto La cantidad promedio que pueden gastar Es de 250 mil dólares No pueden llegar a pensar en millones ¿Qué haría en forma diferente? Buena pregunta ¿Continuaría trabajando en donde está Si ganara un millón de dólares? Si la respuesta es no Significa que está en el trabajo equivocado para usted Y está desperdiciando su vida ¿Se quedaría con la relación que tiene ahora? ¿Seguiría pasando el tiempo como lo pasa? ¿Qué haría si ganara un millón de dólares? Muy bien, le quedan cinco segundos Escriba todo lo que pueda pensar Una vez tuve a un granjero en uno de mis cursos Dijo que seguiría en la granja hasta que perdiera todo En fin, número cinco Solo un granjero pensaría así La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer Pero ha tenido miedo de intentar? Tiene 30 segundos ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer Pero ha tenido miedo de intentar? 30 segundos Escriba lo primero que llegue a su mente Postularse para un cargo público Dar una charla profesional Comenzar una nueva relación Comenzar su propio negocio La mitad de la población quisiera comenzar su propio negocio ¿Lo sabía? Más de la mitad de la población Pero no lo hacen porque temen al fracaso O rechazo o algo más Le quedan 10 segundos ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer Pero tiene miedo de intentar? Es una pregunta muy reveladora Escriba lo que le venga a la mente Bien, la pregunta número seis ¿Qué tipo de actividades en la vida Le dan la más grande sensación de importancia? ¿Qué tipo de actividades le dan el mayor sentimiento De placer, autoestima, felicidad, gozo, libertad? ¿Qué le gusta realmente hacer? Mire hacia atrás en su vida Y pregúntese a sí mismo ¿Cuándo ha sido más feliz? 30 segundos le quedan con esta pregunta ¿Cuándo ha sido más feliz en la vida? ¿Cuándo se ha sentido más completo? ¿Cuándo se ha sentido mejor consigo mismo? ¿Cuándo ha tenido más cantidad de paz Y satisfacción personal? ¿En qué tipo de circunstancias? ¿Qué estaba haciendo en aquel entonces? ¿Con quién lo estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Cuáles eran las circunstancias? Etcétera Una pregunta muy, muy importante Bien, cinco segundos más Y esta es la cuestión clave Para determinar su principal propósito definido Es esta Imagina que le pudiera dar una píldora Que fuera una píldora mágica Y que si se la tomara Pudiera lograr lo que fuera en el mundo Y la pregunta simplemente es esta ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar Si supiera que no podía fallar? ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar Si supiera que no podía fallar? Bien, cuarenta y cinco segundos ¿Qué gran cosa? ¿Qué meta? Se atrevería a soñar Si supiera sin asomo de duda Que no podía fallar Se le garantiza éxito absoluto ¿Qué sería? Cinco segundos Ahora, casi en cada caso, por cierto Las respuestas a estas preguntas Brincarán a sus labios Algunas personas han podido pasar por todo este ejercicio Y no han podido responder una sola pregunta Y no hay nada de malo en ello Todo el propósito de este ejercicio Es ayudar a comenzar a cristalizar Sus metas Y en especial sus principales propósitos definidos Veamos estas metas Estas cinco preguntas Y le sugiero que tome usted este ejercicio cada mes Hasta que tenga respuesta inmediata A cada una de estas preguntas Y comiencen a mejorar Y a cristalizarse Cinco valores básicos en la vida Dijimos que la autoestima Es la clave para el desempeño pico Pues la autoestima solo llega Cuando sus metas y sus valores Encajan como un guante en la mano Los hombres y mujeres de más éxito En nuestra sociedad Son personas que saben lo que quieren Que saben cuáles son sus valores Organizan su tiempo Para que sea consistente con sus valores Verá que la mayor parte del estrés La mayor parte de la infelicidad La irritabilidad Los problemas de salud Los desgastes Vienen de vivir una vida Que no va de acuerdo Con sus valores básicos Así que siempre pregúntese a sí mismo ¿Cuáles son mis valores? ¿En qué creo? Y asegúrese de que su vida exterior Vaya de acuerdo con su vida interior Es la clave para el desempeño pico La clave para la autoestima La clave de la felicidad Número dos ¿Cuáles son sus tres metas Más importantes en la vida? Cuando le den solo 30 segundos Para responder la pregunta Las tres metas que el subconsciente Lleva a su mente Casi invariablemente Serán las preocupaciones O metas Que tiene usted Ahora Es una pregunta muy reveladora Y puede dársela a sí mismo Y dársela a otras personas ¿Qué haría si le quedaran Seis meses de vida? Si solo tiene seis meses de vida Lo refiere a sus valores básicos Le dice lo que realmente valora En la vida Y la pregunta importante es esta ¿Qué tanto de su vida actual Es consistente con lo que haría Si solo le restaran seis meses de vida? ¿Pasaría más tiempo con su familia? De ser así Está pasando más tiempo con su familia Ahora Recuerde Nunca se sabe Cuando solo le quedan seis meses de vida ¿Qué haría si se volviera Millonario instantáneo? Una pregunta perfecta Simplemente le pregunta Lo que haría Si tuviera el tiempo Y el dinero del mundo ¿Qué haría si no tuviera temor al fracaso Ni al rechazo? ¿Qué haría si fuera libre para escoger? Si tuviera completa libertad de elección El hecho es que cualquier cosa Que escriba como respuesta A la pregunta número cuatro Puede lograrlo No necesita un millón de dólares Solo necesita establecer una meta Hacer un plan Y comenzar a trabajar Tal vez no lo consiga tan rápido Como si fuera millonario Pero seguro que lo conseguirá El hacer la pregunta Simplemente le libera la mente Pregunta número cinco ¿Qué tiene miedo de intentar? Eso puede decirle ¿Cuál es la creencia autolimitante O bloqueo Que lo detiene de lograr Absolutamente todo su potencial? Pregunta número seis ¿Qué le da el mayor sentimiento de importancia? Esto simplemente le pregunta Que le da una sensación de autoestima Y lo llevará sin errar A su área de excelencia Porque siempre podrá convertirse excelente En lo que hace Si tiene un enorme sentimiento de importancia Y la pregunta número siete ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar Si supiera que no puede fallar? Solo déjeme decirle esto al terminar Que lo que haya escrito Como respuesta a esta pregunta Lo que haya escrito como respuesta La gran cosa que usted se atrevería a soñar Si supiera que no podía fallar Puede serlo Tenerlo O hacerlo La única pregunta es ¿Con qué intensidad lo desea? Y si está dispuesto a pagar el precio Porque si lo desea con intensidad Y está dispuesto a pagar el precio Para conseguirlo Puede lograr cualquier cosa En esa lista Y a veces mucho más rápidamente De lo que pueda imaginar La pregunta es ¿Con qué intensidad lo desea? La calidad de la vida de una persona Está en proporción directa A su compromiso con la excelencia Sin importar el campo Que se haya escogido para su logro Vincent Lombardi ¿Cuál es tu olvides? Gracias.